La ilusión de conseguir el ascenso sigue viva en el Valledupar Fútbol Club. A pesar de no haber podido sumar los tres puntos en casa, el equipo verde y blanco lidera el grupo B de los cuadrangulares con siete puntos, los mismos que suma Deportes Quindío, que juega este lunes ante el Atlético FC. Bueno, un resultado que sumamos, importante es que sumamos, queríamos sumar de a tres, pero sabemos que las condiciones hoy, la naturaleza, pronto nos hubo una mala pasada, pero bueno, bendito sea Dios. Frente a la Unión Magdalena en el Estadio Armando Maestre de Paballó, los vallenatos tuvieron que remar contra la corriente. Los amarios comenzaron ganando con anotación de Rugger y Blanco a los 40 minutos del primer tiempo. Bueno, un excelente partido, un equipo que siempre exige al máximo. Nosotros con nuestra metodología de trabajo que trabajamos en la semana, pues venimos manteniendo ese orden táctico y esas indicaciones que nos da el profe y pues hoy se saca un gran resultado aquí en casa. El empate del BFC lo marcó Arlene Ramírez a los seis minutos de la segunda parte y de ahí en adelante se vive un duelo que careció de buen fútbol debido al estado de la cancha. Fue un partido muy difícil, muy reñido, donde no hubo tantas posibilidades de jugar por el terreno. A raíz del fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad de Valledupar la tarde de este domingo 2 de mayo, el partido tuvo que ser suspendido cuando se jugaban 27 minutos del primer tiempo. Las acciones se reanudaron 54 minutos después. De pronto la cancha por la lluvia no nos permitió desarrollar nuestro juego, lo que el equipo venía haciendo y sabemos que antemano con Unión son partidos cerrados, son partidos de mucha fricción, hay que competir y yo creo que el equipo hoy compitió. En la siguiente jornada que se jugará la quinta fecha de los cuadrangulares, el equipo verde y blanco recibirá al Deportes Quindío, encuentro que se disputará el miércoles 5 de mayo.